Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. El punto 1.8 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia se refiere a los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. En la escena de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia de Transparencia.